Fíjense que es muy divertido mencionar que la caída del PRIANRD es muy fuerte y se está agudizando realmente porque ven que realmente el trabajo de presidencia viene encaminado hacia hechos, no palabras, hechos palpables. Crecimiento económico, ayuda a la población más desprotegida, apoyo a los estudiantes, apoyo al sector salud y principalmente ahorita vemos que el apoyo hacia todos los estudiantes, hacia todas las clases. El apoyo de las vacunas viene muy bueno señores. Entonces, el día de hoy me tocó ponerme lo que es la segunda vacuna que de hecho realmente yo había mencionado que una de las para mí de las mejores vacunas que hay es la Stokmin 5. Fue la que estaba yo investigando para ponérmela, ya tengo el segundo refuerzo y pues seguimos adelante para tratar de checar qué es lo que está pasando realmente con el partido del bolillo. Fíjense que es chistoso, es chistoso que en lo que es el área de medios, tanto nacionales como extranjeros, se estén conjugando en una viva voz para exaltar que todos los manejos que está realizando el nuevo gobierno están mal hechos, que vienen mal encaminados, que ellos nunca hicieron nada de esto. Pero, pues es cuestión de decirles, por ejemplo, que dentro de lo que es las inversiones para crear nuevos hospitales, lo que es la Ciudad de México y a nivel nacional se están creando nuevos hospitales donde antes se construían galerones. Y dentro de esto, por ejemplo, ahorita lo que tratan de detener es el proyecto de Dos Bocas, donde anteriormente se construían bardas, nada más se delimitaba un terreno, nada más con una barda. Eso era el proyecto que se tenía para lo que es el desarrollo de las nuevas energías para que nosotros construyamos refinerías. Refinerías y dentro de esto, por ejemplo, fue principalmente en lo que es el periodo de presidencia de Calderón. Ahora su esposa se jacta en decir que eso es una gran mentira, señores. Ahí está todo documentado. No podemos decir mentiras. Lo que sí se puede decir ahorita, ahorita, que el proyecto de Dos Bocas viene caminando muy bien, señores. Yo le calculo que en uno o dos años más empezaremos a ver lo que es la reducción del costo de la gasolina. Hay que tener paciencia. Esto nos hizo de la noche a la mañana. Estos señores llevaban más de 30 años queriendo hacer gasolinerías, disfrazándole a todos que cada apoyo bancario que pedían al exterior era para hacer todo eso. Nunca lo hicieron. Ahora no se pidió ningún préstamo a los bancos internacionales y se está haciendo. Tomen ustedes realmente lo que más les convenga de todo esto. Ahora, es bien sabido, por ejemplo, que dentro de esto viene mecanizado a que tratan de ejercer un cambio bajo presión. Ahora sí que manejando un tipo de análisis psicológico muy simple, muy simple que se les rebota. Ahora sí que al momento de que lo expone. Entonces, vamos a tratar de checar, por ejemplo, de que la unión del partido del PAN con el partido español de Vox viene mal encaminado. En primera, porque tenemos el artículo 33 constitucional de la no injerencia de extranjeros en lo que es el ámbito político, señores. Entonces, realmente nuestra constitución nos ampara, pero este conocimiento de nosotros, de nosotros, hacer que ustedes estén enterados que el artículo 33 constitucional habla de la no injerencia extranjera en ámbitos políticos. Entonces, cuando ustedes escuchen que un extranjero opina de política y trata de meterse de lleno para tratar de generar cambios, hacer presión o resaltar a nivel periodístico alguna opinión, en cualquier momento nosotros podemos levantar la voz y decirles que no tienen ningún derecho de criticar cualquier acto político que nos represente con triquiñuelas neoliberales que vienen enmarcadas, señores. Vienen enmarcadas porque esto, esto nada más viene disfrazado. Todo, todo lo que es el desarrollo que ellos manejan es para una sola clase. Una clase que se distribuye todo el capital de gobierno neoliberal y hacia los pobres nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Ahora sí que es de un régimen intermedio hacia arriba. Entonces, ustedes deciden si quieren este tipo de política para un futuro, váyanlo pensando muy bien. Muy bien porque, de hecho, si voltean a ver hacia los estados, por ejemplo, que maneja el PAN, vean a Guanajuato, está en llamas, señores. Está en llamas. Es un gobierno de ricos para ricos, no de ricos para pobres. Y me gustaría, por ejemplo, que vieran algunos desarrollos que manejan algunos medios, como el señor Lórez de Mola, y algunos políticos como Ceballos, donde realmente es una clase pudiente que siempre ha oprimido a la clase baja. Y ahora se jactan de decirlo y tratar de disfrazar realmente las cosas buenas por cosas malas. No se dejen llevar, analicen las cosas, vean, estudien, y si no realmente déjense llevar por los informes que se están creciendo ahorita mucho en las redes sociales. Para informarles, Salvador Gómez Rodríguez, El Renacimiento 4T y Peinando la Noticia.